En Norte de Santander avanza la sustitución de cultivos ilícitos. Miles de familias han cambiado la siembra de coca por cacao, árboles frutales, producción de panela, entre otros, que le permiten vivir con legalidad. Narvis Slava creció en su finca ubicada en la vereda La Lejía, en el municipio de Tibú, rodeada de los cultivos de coca que generaban un sustento para su familia. Pero con la intranquilidad, al saber de la ilegalidad de estos ingresos, conoció entonces del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria y transformó la producción que hoy le permite vivir en la legalidad. Eso hoy en día prácticamente no lo lleva a uno nada bueno porque eso es más lo que se gasta también que lo que produce. Nosotros empezamos con nuestro emprendimiento, nosotros trabajamos a base de las abejas, nuestro proyecto es de la apicultura. Nosotros fue muy fácil porque nosotros realmente queríamos salir, surgir adelante y como siempre sacar nuestra frente en alto y decir, sí, estoy haciendo las cosas bien y me va a funcionar. En el país aún quedan 142.700 hectáreas de cultivos ilícitos. De esta cifra, 40.000 se ubican en la zona del Catatumbo. Allí 3.000 familias permanecen vinculadas al programa. Un reto para el gobierno nacional. Por eso fue tan importante que el gobernador Serrano hubiera adoptado su política de implementación. Eso va a hacer que en el 2022 cuando haya un cambio de gobierno no se nos ocurra a nadie volver a empezar, sino que tomemos lo que ya viene y construyamos sobre lo construido. La sustitución tiene que ser integral, la sustitución tiene que ir acompañada de vías terciarias para sacar y comercializar productos. La sustitución tiene que ir acompañada de una asistencia técnica que permita que la gente esté haciendo lo conveniente en los lugares convenientes, es decir, sembrar lo que se requiere para los mercados, pero sembrar también lo que los territorios pueden producir. El programa recibe aportes económicos internacionales que permite pagarle renta a los antiguos recolectores de coca y llevar asistencia técnica a los proyectos productivos.